qué tal qué tal mis amigos youtuberos mis amigos aventureros bienvenidos a un videíto más de rodrigo choa les saludamos siempre haciendo la recomendación desde acá desde long island nueva york esta vez nos encontramos por garden city union del estos pueblos por acá en el condado de naso donde vamos a estar explorando conociendo este museo dedicado a los bomberos una buena opción para que traigas a tus niños ya que tiene mucho que ver con la con la enseñanza acerca de los bomberos estas son las primeras impresiones hay una cantidad de carros de bomberos desde los 1800 también hay un memorial al 911 ese día fatal aquí en nueva york así que es una buena opción si estás por long island tienes niños este museo es muy recomendado como pueden ver aquí ya vemos de estos carros de bomberos desde los 1903 estos carros que funcionaban a vapor por esas épocas todos estos camiones que van a estar viendo a lo largo del vídeo pertenecieron a los diferentes cuerpos de bomberos de los diferentes pueblos de acá en long island hicieron su labor durante su su vida hábil y ahora están aquí reposando en este museo para aprender un poquitico este museo está dividido en dos áreas de esta área que estamos viendo ahora mismo están todos los carros muchos de ellos son de los 1800 en las épocas cuando estos carros eran alados por caballos y también están ya los más modernos de los años 60 50 en realidad este museo no es tan grande son unos 10.000 pies cuadrados donde están todos los camiones se lleva de alguna forma hacia el pasado y aquí podemos ver este este carro que era alado por caballos ahí está la la manguera que lanzaba el agua y suponemos que este es el tanque donde estaba el agua y las ahí las válvulas para conectar las mangueras se ve que es muy pesado así es que tenían que utilizar más de cuatro caballos para hablar todo este armazón de hierro se había comentado del memorial al 911 es una sección dedicada a a esta fecha este camión tiene el nombre del 911 memorial fire truck y aquí encontrarás algunos artefactos que fueron encontrados entre los escombros de la caída de las torres gemelas estos son artefactos reales están escrito todos los nombres de los bomberos que acudieron ese día todos los bomberos de los pueblos de long island están me parece muy importante que las nuevas generaciones conozcan de esta trágica fecha ahora aquí plasmados en esta pared todos los bomberos que perdieron sus vidas ese día y en esta pared están algunos de los bomberos quienes perdieron su vida ese día aquí está el cuerpo de bomberos y el pueblo de donde al cual pertenecían también está esta réplica recordándonos un poco la como eran las torres gemelas y algunas fotografías de ese trágico día y creo que no te comenté el precio para ingresar a este museo es solamente de 5 dólares por persona obviamente los niños no pagan en algunos de los carros pueden subir los niños y tener la experiencia de estar en el carro de bomberos uno de los carros que me impresionó es de este de 1882 era al lado por caballos y miren toda esta tecnología de esos años obviamente todo el sistema de bombeo para apagar el fuego era con con vapor eran calentados con con carbón impresionante algunas fotografías de esa época aquí con el con este carro de bomberos aquí no sé si pueden apreciar esta otra fotografía que está el carro en acción están apagando un incendio pertenece al pueblo de hemstead también hay esta área donde hay muchas vitrinas con muchos souvenirs de los diferentes departamentos de bomberos de los diferentes pueblos de acá de long island son carritos de bomberos a escala de todas las épocas hasta estos que eran alados por caballos y pueden verlos que están aquí en pueden verlos en vivo en este museo este es uno de los camiones donde puedes subirte y más o menos tener la experiencia de del que manejaba el camión cuál era la la vista que tenía y en esta área de aquí es la que está designada para que aprendan los niños acerca del mundo de ser bomberos también te enseña la historia como éste este carrito de cómo funcionaba por ahí en los 1800s tiene algunas actividades para los niños y y y y y y aquí está información acerca de las herramientas que utilizan para abrir puertas y y también están los trajes que usaban como han ido cambiando durante los años este de aquí con estas rayas amarillas fosforescentes son los actuales y 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 también te comento que si vienes a este museo en esta área hay otros dos museos más que pueden visitar ya que no son tan grandes pueden visitar los tres en un solo día los otros museos tratan de acerca de la aviación y acerca de los astronautas ahí te dejo el dato con esto estamos culminando este video amigos espero les haya gustado hayan aprendido un poquitico no olvides visitar long island si estás aquí en nueva york este lugar está a unos 40 minutos y viajas desde la ciudad de nueva york y puedes llegar en tren muy fácil y vienes y visitas este museo especialmente si tienes niños está muy interesante para que aprendan de esta pasión del ser bombero y también recordar un poco acerca del memorial del 9-11 sin sin más amigos nos despedimos desde long island en nueva york no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y nos volveremos a ver muy pronto en un videíto más Rodrigo Ochoa les dice chau 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 Gracias por ver el video.